Gracias por ver el video. Porque va a ayudar a definir y darle el poder a los oficiales de ICE y a la Fiscalía de ICE de quién proceden y quién no para personas que son detenidas y puestas en proceso de deportación. Entonces va a ayudar muchísimo porque está aclarando que se le está dando poder al gobierno de determinar la totalidad de las circunstancias para ver quién continúan con el proceso de deportación y quién lo paran y lo dejan que viva su vida en Estados Unidos, no importando que esté indocumentado. Entonces es algo que están balanceando porque ha habido muchos conflictos políticos desde Obama, Trump y ahora con Biden y lo están tratando de hacer un poco más formal donde les están dando poder que ellos decidan bajo ciertos parámetros quién se va y quién se puede quedar. Ahora Jaime, ¿tú consideras oportuna el que se emita una directiva de este tipo cuando el país está en medio de una crisis migratoria y fronteriza sin precedentes que nunca se había visto? Es algo conflictivo porque por un lado lo que es bueno es para los que ya están aquí, los que llevan mucho tiempo acá y tienen la mala suerte de caer en manos de inmigración y que no tienen crímenes severos ni son un peligro para la sociedad. Para ellos va a ser bueno. El problema es si algunos malvados allá, coyotes, gente que se dedica a cosas ilegales, que usen esto para motivar y vender la idea de que alguien pueda venir a Estados Unidos y que los van a recibir con alfombra roja, que claramente sabemos que el que es detenido en la frontera y que viene por estas falsas ilusiones va a sufrir mucho desgraciadamente. Entonces, siempre es para doble frilo, pero a final de cuentas es bueno para los que ya están dentro del país. Jaime, pero tú como abogado de inmigración, ¿no consideras que esta directiva de alguna forma se convierte en otro imán para atraer a miles de indocumentados aparte de los otros, de las otras decenas de miles que ya vienen en camino por Centroamérica y atravesando México? Hay que reconocer una realidad que el servicio de ICE, no estoy hablando de la patrulla fronteriza, pero el de ICE dentro de Estados Unidos, no tiene la capacidad humana para poder detener y procesar a 8 o 10 millones de personas. Entonces, lo que el gobierno aquí quiere darles es una esencia básica de la definición de a quién pueden dejar ir y a quién tienen que proceder en la deportación. Tristemente, bajo la administración previa presidencial, el problema es que fue demasiado agresivo donde dijeron a todos vamos a deportar y ahogó el sistema. Y entonces esto lo que el gobierno está tratando de hacer es balancear las necesidades de aplicar la ley de tener de portar con la razón humana de reconocer que hay gente aquí, hay gente que es buena y simplemente está indocumentada. Entonces es el balance lo más humano que se puede realizar. Bueno, cabe mencionar, si me permites, y cito una parte de esta directiva del director Alejandro Mayorkas, director o secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dice, ICE no debe intentar arrestar y deportar a los trabajadores agrícolas, a los adultos mayores y otros inmigrantes considerados vulnerables. Asimismo, los agentes deben evitar la detención de inmigrantes no autorizados de los que obtienen información porque denunciaron a sus empleadores o arrendadores o que participaron en manifestaciones públicas y de protesta. O sea, de alguna forma está protegiendo a aquellos inmigrantes indocumentados que están trabajando, como tú bien dices, y los conozco. Tengo amigos indocumentados que trabajan decentemente y trabajan más a veces que los que tienen documentos, pero los están protegiendo de ese tipo de chantaje y amenazas. No sé, tú eres abogado, me imagino que tú has visto muchos casos de ese tipo. El empleador te dice, te voy a dar dos pesos, dos dólares la hora o tres dólares y mejor te callas la boca porque yo sé que estás indocumentado y llamo a la migra. O el arrendador que te quiere sacar del apartamento por alguna razón y te amenaza con deportarte. Sí, y repito, hay gente muy buena, hay empresarios muy buenos, pero hay unos que son terribles. Entonces, lo que el gobierno está tratando de hacer es una balanza donde se aplica la ley, pero al mismo tiempo, si sabemos que, por decir algo, la pizca de la fresa o algo, hay 90% de personas irregulares, el gobierno lo sabe, pero están tratando de hacer un balanceo siempre y cuando no haya explotación o abuso laboral, que hay unas protecciones bajo la visa U de víctima de crimen también para explotación laboral. Y la otra visa que le otorgan a las mujeres indocumentadas que han sido víctimas de abuso doméstico, correcto, está establecida hace años, gracias, es hace añales que está vigente. Es del 94, sí. Gracias, Jaime. Ahora, Jaime, existe también la opinión de algunas personas, y me lo han dicho, que plantean lo siguiente, si yo le miento al IRS en este país, yo sé que cuando me caiga el IRS, voy preso. Si yo no pago multas que debo a las autoridades, yo sé que cuando la policía me detenga en la carretera, en la calle, y chequee mi récord y vea que yo tengo multas por pagar, voy preso. Entonces, ¿por qué un documentado, independientemente de que se porte bien o mal, no puede ser reportado? Ah, esa es una respuesta muy fácil. La ley de inmigración es materia civil. La ley criminal, por ejemplo, evasión fiscal de más de 10 mil dólares o robar, matar, es ley criminal. Y la diferencia más sencilla es que si yo, a mí me acusan de un crimen, el Estado me asigna a un abogado defensor público, porque esa es la ley de la Constitución que todos deben de tener representación legal en acusaciones criminales. Violaciones migratorias son civiles, que es como, por ejemplo, una demanda de divorcio o una multa de tráfico que no se vuelve actividad criminal, o una demanda, por ejemplo, si no me pagas, te demando por mi salario. Entonces, a menos que el gobierno cambie la definición de la ley de inmigración, no se puede comparar un inmigrante con alguien criminal, ya que una es criminal y la otra es civil. Entonces, es muy importante recordar al público que es una violación migratoria, es una violación civil, no criminal. Ahora, Jaime, la directiva del secretario Alejandro Mayorkas también establece que ellos van a enfocar los operativos de ICE en aquellos inmigrantes indocumentados que tengan récord criminal, pandilleros, asesinos, depredadores sexuales que han cometido delitos graves en este país. Pero esos pandilleros, cuando entraron aquí, no entraron con un cartel diciendo, soy pandillero, ellos entraron muy tranquilos hasta que cometieron el delito, hasta que empezaron a matar en este país. Ni tú ni yo sabemos cuántos pandilleros o cuántos terroristas están entrando por la frontera hasta que cometen el delito. Desgraciadamente, muchos chavos de estos, por ejemplo, que están en las pandillas, llegaron desde niños, muchos tenían DACA y los perdieron. Otros no han cometido delitos, pero están todos tatuados y están en los bancos de datos de la policía registrados. Pero hay de todo, hay criminalidad definitivamente de algunos que llegan por la frontera, pero muchos son criados o ya crecidos aquí. Sí, Jaime, y mi pregunta también en ese sentido es, bueno, si yo estoy indocumentado en este país y como lo platicamos hace unos segundos atrás, conocemos personas indocumentadas que son decentes, han educado a sus hijos, tienen sus casas, han hecho toda una vida aquí. El único problema es que no tienen documentos. Bueno, con esta nueva directiva, entonces, ¿para qué voy a regularizar mi estatus migratorio? Si aquí el punto es portarse bien, aunque no tenga documentos, ¿para qué voy a ir con Jaime Barrón, abogado de inmigración, a gastarme un billete? Si yo puedo llevar la fiesta en paz y estar años en este país sin ningún problema, porque yo trabajo decentemente como cualquier otro ciudadano de este país, aunque no tenga documentos. Claro, esto ayuda a las personas a tener un poquito más de paz interna al saber que alguien está indocumentado, pero no cura el problema porque no otorga residencia, siempre voy a estar en situación cuestionable, nunca voy a poder viajar fuera de Estados Unidos y siempre existe el miedo de que me equivoque o algo pase y me detengan. Entonces, esto no es una cura, es un posible parche para aquellos que sean detenidos, pero nunca se cura a menos que puedan proceder con la residencia y ahí es cuando necesitan un abogado para hablar, para ver qué opciones tienen, porque lo que quieren es la finalidad de su estadía en Estados Unidos, que es su residencia o eventualmente la ciudadanía. Y en el caso de los miles de personas, creo que la gran mayoría ingresa al país, tú me puedes corregir por favor si estoy equivocado, por los aeropuertos, entran con visas y después se quedan aquí en Estados Unidos cuando se les vence la visa, no regresan, entonces esas personas están a salvo. A salvo es, repito, la entrada puede ser legal, pero toda la ilegalidad o ya quedarse indocumentado después de que vence el permiso de trabajo, acaban casi igual que cualquier otra persona. De 80 mil personas, fíjate que yo he visto en ya 20 años de abogado, la mitad entraron legal. Pero entran muchas veces con visas de turista, que viene a haber un familiar y después se quedan. Sí, es bien común eso, y eso cómo se para. Casi todos los países tienen ese problema. Pero, ¿y qué pasa con esas personas aquí en Estados Unidos que ingresaron con visas de turista? Se emite esta nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, ¿están a salvo? O sea, ¿de alguna manera? No necesariamente, porque igual depende si cometieron un delito, son deportables. El hecho de haber entrado legalmente al país no les da más garantías si es que ya se quedaron irregularmente en el país. Entonces, ¿están en el mismo bote y la posibilidad de los mismos problemas? Ahora, lo que tú mencionabas con respecto a que independientemente de lo que diga esta directiva es conveniente, es necesario que una persona indocumentada regularice su estatus migratorio en el país. También hay que mencionar que cada cuatro años hay cambio de administración. Y tú sabes que esto es como decía, creo que el presidente, el expresidente mexicano, Felipe Calderón, la política en Estados Unidos es como la canción Burundanga le dio a Burundungo, porque a cada rato, cada cuatro años cambia y viene otro con otra agenda, con otra política migratoria, barre con todo lo que hizo su predecesor y es otra administración, otras políticas, otras directivas totalmente distintas. Así es. Aún entre el mismo partido político hay variantes y hay republicanos buenos y demócratas buenos y hay demócratas malos y republicanos malos. Hay de todo. Entonces, pues hay que analizar la ley, aunque sea cada cuatro años, porque hay cambios radicalmente. La ley de inmigración es la segunda que más cambia después del IRS. Entonces, hay cambios todos los días. Jaime, ¿qué es lo que no te gusta de esta directiva como abogado? Me gustaría que hubiera sido, del punto de vista abogado liberal en pro del inmigrante, me gustaría que les dieran más poderes. Por ejemplo, hay gente muy buena que lleva aquí más de diez años, tienen hijos, tienen muchas raíces, pero no les dan un sistema más claro para cómo negociar y que el gobierno apoye para que les den la residencia. También está muy general y en parte puede ser bueno porque es sujeto a interpretación, pero depende de los oficiales, depende de la fiscalía de ICE. También podría ser malo decir yo elijo a esta persona y no hay nada aquí que diga que no puedo parar esa deportación. Entonces, el yin y el yang tiene cosas buenas en lo que es lo liberal y amplio que es, pero tiene cosas malas en lo liberal y amplio que es también. Esta directiva está llamada a entrar en vigor el próximo veintinueve de noviembre. ¿Tú crees que desde este día de aquí a que comience a entrar en vigor esta directiva, algún juez federal pueda bloquearla? Ay, pues esa es la pregunta del millón porque sabemos que en el estado de Texas tenemos un gobernador muy notorio, notorio en el sentido de ley de inmigración, donde agresivamente peleará cada situación o cualquier cosa que el gobierno federal trate de crear. Entonces, yo sospecho que lo van a tratar de atacar de alguna manera porque un partido siempre atacará al otro o viceversa. Claro, no. Y fíjate que hablando de posible bloqueo de esta directiva que entrará en vigor, repito, el próximo veintinueve de noviembre. Esto tiene su historia y esta directiva precisamente obedece a otro otra decisión de un juez federal de bloquear otra orden presidencial de la administración Biden. Cuando el juez, lo tengo notado aquí, un juez federal bloqueó la directiva interina emitida en febrero como parte de una demanda legal presentada por los gobernadores, como tú decías, de Texas y Luisiana. El juez federal en aquel entonces indicó que el gobierno no tenía la discrecionalidad para elegir a qué migrantes detener. Y la Corte Federal de Apelaciones permitió que los lineamientos entraran en vigor, o sea, los de la administración Biden, los contemplados en esta directiva. Mientras la denuncia avanza en los tribunales, o sea, que esta directiva podríamos considerarla como algo provisional, temporal. O otro barco. Entonces pelean todo y ordenan que la otra directiva quede nula, pero tal vez esta la dejan en vida porque fue creada después. Entonces es una pelea política donde un partido bloquea una parte y el otro partido saca otra ley parecida o, perdón, directiva, no ley. Y para tratar de que si pierden acá, esta se salva. Hasta ahora la directiva no contempla, no, no especifica quiénes califican. Solamente establece que los inmigrantes indocumentados, que no representa una amenaza para el país, para la seguridad nacional del país, que no tienen récord criminal, no deben ser detenidos por las autoridades migratorias. Correcto, pero esto no se refiere que se salvan de deportación o que hay algún beneficio, no es amnistía, no es reforma, no hay nada aquí que le conviene a un inmigrante a menos que acaben las manos de inmigración o, por ejemplo, si hay una redada, no van a ir por todas las personas que son de poco interés, sino se de, el gobierno se enfoca en unas personas y esto es lo que le da el poder. Ahora estamos hablando de la parte de ICE, pero también tenemos la parte de la patrulla fronteriza donde van a tratar de despachar a más gente, echarla, sobre todo gente que lleva menos, muy poco tiempo aquí en Estados Unidos. Abogado de inmigración Jaime Barrón, te agradezco mucho tu tiempo, sobre todo tu asesoría profesional y espero contar contigo en próximas entrevistas. A la orden y muchas gracias allá todos en Telemundo Laredo. Saludos. Gracias a ti, un abrazo a ti, mi querida ciudadana. Cuídate. Gracias, saludos.